De locos chicos, de putísimos locos chicos, de locos chicos, de putísimos locos, verso y verse Pero Felipe estamos al aire Pero que dijimos en la reunión que tuvimos el sábado en la noche? Era una defesión No, no dijimos eso Hórrida ¿Y qué me dicen de la Chile? ¿Qué me dicen en su peor momento? ¿Qué me dicen? Una mala semana para la Universidad de Chile, le mandamos un afectuoso saludo a los hinchas de la Universidad de Chile ¿A Toma? El equipo que lo están pasando mal Yo creo, porque son situaciones mayores, no es para perder un partido 3-0 que los podéis molestar ¿Qué pasa ahí? Yo soy un neófito en el fútbol Se pudrió todo loco, se pudrió todo Hay problemas con la dirigencia, hay desorden en el plantel Un problema de la cabeza Desde que perdieron con Colo Colo No, antes Felipe Hoy día se comentaba eso con Diego Sáenz de Radio ADN y Chororo Lo de Calera fue antes ¿Diego Sáenz fue el que estaba acá en la mañana? Sí Eso se comentó hoy día Hay gente que trabaja en los moteles debe tener tantas anécdotas de los ruidos que se escuchan Sí, pero las señoras que hacen, que entregan el jabón Claro La vaina o picosada, porque a veces que es como una suerte de corredera, de círculo No sé, yo hace tiempo que no hay, pero la última vez que fui Hay una mano nomás, para que no, para la privacidad Hay una mano que te pasa la boleta No, tiene guantes No ¿Cayo? No, una mano, la que me tocó a mí era una mano huesuda Como de pianista No, era una mano huesuda Señor Bravo Tío Valentín Era una mano huesuda como de pianista Que me entregó un jabón Un jabón y dos pescosas, güey Tapituco, tapitucovisita Y la gente que vive en moteles Una más Sin pareja Sino porque no tiene, lo echaron de la casa o algo así No conozco ¿Viste en realidad? Que no se va a un hotel, se va a un motel Sí, pues Sí, pues Es más parada De mi grupo de amigos de las motos Hay dos que vivieron en un motel Como por dos semanas Porque no tienen donde No tenían casa No tenían donde perestar Claro, los habían echado de sus casas Por mal portados, digamos Por pelanas Y el canal de porno está gratis Claro Por no solo en un motel ya La veré igual en tu casa Guarda con los luces ¿Ah? ¿Pero por qué en las películas de los moteles? Nosotros también llamamos el motel Y no es de pareja Es como un hotel Claro Un hotel más barato Como el hotel de carretera No tengo idea Si se preguntaba por la noche O por el momento A mí no me preguntaron nada El momento son tres horas Ah, por el momento Como que te cachan así Como que la gente de los moteles Ya debe cachar A las personas que entran ¿Cómo les va a ir? Ah, por el momento ¿Y no? ¿Toda la noche? No, amigos Son tres horas Igual el momento Igual harto tres horas Como seis momentos de media A los cinco minutos Y te quedan dos horas Cincuenta minutos Que rellenar Claro Y si se atacaba el tema Conversación rápido Con la incapacidad De la otra persona Porque no la conoces tanto Una vez me pasó En un motel de Concon Que no estaban No habían moteles No habían moteles En el verano Y nos dijeron Esperen Vamos a hacer la pieza Y le dijeron Oh, sí, así nomás Y mi amiga me dijo No, porque hagan la pieza Y ahí esperamos Y mientras esperamos ¿Pero cómo? ¿Tú pretendías entrar Sin que... Sabanearan Sin siquiera sabanear Estabas excitado ¿Pero qué le dijiste? No, ajé nomás Ajé nomás Y mi amiga me dijo No, pues esperemos Pero amigo Una cosa de estar excitado Al la otra es Pasarse las reglas de salud Una bestia Los dos estábamos hot Los dos estábamos hot No, ají nomás Espera ¿A quién llevaste? Espera Espérate Epidemia Espérate Espérate Si la talla no termina ahí Tuvimos Relaciones Relaciones Tuvimos las relaciones Antes De entrar a la pieza Nos dejaron Solamente vacía en la pieza ¿En el pasillo? En un Es que era en cabaña Entonces como En el costado Se estacionaban los autos ¿En el estacionamiento? Claro Y ahí tuvimos Cinco minutos Y entramos Ya cuando se había Terminado todo ¿Y qué? Eso porque entramos al motel Cuando Después de diez minutos Veinte minutos O sea ya no era necesario pagar No era necesario Ya se ponen adentro Era necesario hacer la pieza De ahí nos bañábamos En el jacuzzi Y todo Pero de manera recreativa Pero este amigo Es como un animal Así la descarga Y se acabó Chau Cinco minutos Nos vemos Chau Vamos a ver tele Vamos a ver tele Tele Esto fue hace muchos años Es un verdadero conejo Tenía unos 2.5 En ese tiempo Claro La ansiedad Ahora tengo 4.4 ¿Qué te pasa? Audífonos calientes Por acá Audífonos ricos Qué bueno que tenemos audífonos Sí Sí, tan caliente Está hablando el dedo El dedo Audífonos húmedos y calientes Pero ese grito por Dios Eduardo Pero weón Pero ¿por qué tú pones el dedo En mi asiento Cuando me vas a sentar? Estaba apoyando No es que Qué audífonos Comenzar la semana Compongámonos serios 18 horas Con un minuto 6 de la tarde Con un minuto Bienvenidos a todos Bienvenidos a todos A este oasis De los 40 A ti te toca el audífono De Bitoco Húmedo Me gusta El nivel de bombero Caliente Cuando las personas Empiezan a tener un cierto éxito Se ven más atractivas Y eso no pasa con Bitoco Sí Que si ya era una persona Que nosotros queríamos Abordar sexualmente Ahora Con voz Éxito Queríamos aprovechar Con un programa Es otra cosa Es otra cosa Si en el verano Ya queríamos Cepillarlo Claro Venga todo Él accedió Él accedió por 10 lucas Lo vamos a raptar Y lo vamos a meter al baño Si todo accedió por 10 lucas La necesitaba Mantiene a su familia Sí Seis de la tarde Con dos minutos Estamos partiendo Este pongámonos serio De día lunes Estamos recién hablando Del colega De Bitoco De Ash Que suena El programa Que antecede Este espacio Gracias Felipe Bueno como están cabros Que tal el fin de semana Lindo Bien Todo bien Estás a gusto Felipe Trabajando un día Que debería haber sido Sándwich a todas luces Sí Hoy día a las 5 y media Me levanté Y con chororé Hoy día apagados En la mañana Oh a mí me preguntó El jefe Si queríamos Nos íbamos a tomar el lunes Yo le dije Que no me habían Indicionado ustedes O sea No traspasaste esa información A nosotros Era optativo esto Uy Pablo Están Otra podría haber aprovechado De hacer un viajecito Pero nunca se manifieste De hacer una sauna En el intercomunal Ustedes yo Eso deberíamos haber hecho Yo sé todas sus cosas Pero eso nunca lo contaron Que querían tomarse el día Amigo ¿Quién no va a querer Tomarse un día sano? Cae de cajón Tu mamá a Poto Pelado Fíjate que mi mamá Está en Santiago De hecho de visita Esta madre Mi madre A Poto Pelado ¿Por qué? De salud No está bien de salud Toda la familia Pero no podís contar eso después Ahora no tenés que cortar la leche Pero si ahora tengo que darle esperanza Porque si no es cortar la leche Por el contrario Optimismo Vamos arriba Vamos tía Vamos vieja que se puede Que se recupere Vamos tía Nosotros no tenemos tiempo también Hoy Un día como hoy Espérate Felipe Ya Meris corta Un día como hoy Se corvatió Hitler Eso no les voy a metir ¿Se corvatió? Se corvatió O sea tomó pastillas O sea disparó Se anuro tomó Se anuro tomó Ah Se anuro tomó El loco Eril toda la familia Mira Se anuro Un día como hoy Un día como hoy Se corvatió Hitler Eso era ¿Tú has escuchado eso Que parece que está en Argentina? ¿Y te parecen vagatelas? ¿O te parece algo Digamos que puede tener Algún tipo de asidero? No creo que sea real Y lo de Juan Gabriel Y lo de Juan Gabriel tampoco Y lo de Juan Gabriel Que era nazi Y lo de Juan Gabriel Y lo del Paul McCartney Ese lo creo Lo del Paul McCartney Es el más Es el más Evidentemente no Y es el que más crees Oye ¿Sabes qué? Venía de camino Por la avenida Grecia Hacia este lugar Y vi como atropellaban Un perro Y todo el perro Venía cruzando Yo grité Por eso estoy disfónico Y me duele la garganta Del grito Grité ¡No! Y el automovilista Se dio la fuga Lo seguí Un par de cuadras Le grité Le toqué la bocina No pasó nada Igual el perro Se fue corriendo a su casa El dueño lo recibió Asustado Y espero que Ah pero estaba vivo Sí Exageraste No pasan que Les pegan Y después Al rato Los perros Y era un perro casi nuevo La mayoría fallece Era un perro casi nuevo Era una quita ¿De qué marca? Aquí estamos En el cumpleaño el mojo ¿Qué pasa? Lorea de la quita Hermano que me compré Entero detonado El perro Yo soy un chero galaxia El nombre El perro taquilla Chero galaxia Ven ¿Por qué no invitamos A ese personaje? Ya Oye cabros Haciendo eventos De discoteca Que era la foto De la familia La sacó ¿Y te acuerdas de ella? La sacó La cortó Y la tiró La tiró al asiento ¿Cómo era la amante? La amante No, no Yo no alcanzé a divisar Porque yo creo que O sea En ese momento no la vi El conflicto mayor Para la mujer En este caso Es si la otra niña Es más buena moza Más joven Era mucho más joven ¿Y qué es peor? Que sea más buena moza Más joven O no tan buena moza Yo creo que Que sea peor Es mejor Al final Ay mira Y es poca cosa Y mira Yo creo que Porque si es más joven Más buena moza Doctor Felipe Mi mamá se fue maquillando En el camino A verse mejor Ya Es que me dio vergüenza No tiene fin No, pero si no es vergüenza Es una historia familiar No, pero a mí me dio vergüenza Me dio pena Pongámonos serios Me gustaría escuchar Una historia de fe Tu mamá Tu mamá tiene que estar tan feliz Escucha esto Tú la enfermaste Con esta historia Y tu hijo ¿Qué planes tiene para este año? No, se quiere andar en moto y matarse Y lo cuenta en la radio ¿Estás juntando platita para la moto? Era un ejercicio poético Y lo cuenta en la radio Y acto seguido Lanzo unas carcajadas Preocupantes Ya, vamos al teléfono ¡Aló! ¡Aló! ¡La carcajada! ¡Aló, Tucutú! ¿Tu nombre? ¿Aló? Sí, ¿tu nombre? Solange Solange ¿Cómo están chicos? Muy bien Deseosos Deseosos de escucharte Tucutú Tus testimonios Tucutú Tu historia desgarrada Eh... Tengo varias Solange ¿Nombre de mujer mayor? ¿Ah? ¿O no? ¿Te escucho cómo? Solange Es como un hombre de mujer mayor Digo ¿De mayor? No Tengo 40 solamente No, sí Jovencita No, sí, está bien Si yo digo que sonéticamente Como Judith Sí, pues como Miriam Marisol Solange Están en esa escala de nombres Que fueron sucesos Fueron sensaciones en un momento Sí Solange Miriam ¿Cuál es la actriz? Teresa Beatriz Teresa Ya no hay Teresa joven Berta A mí me gustan las Solange Berta Una Berta ¿No hay Berta? Así como de 20 años ¿Ah? No Es de la señora Bertita La única Berta Hola soy surfista Soy Berta Hola soy una modelo de Instagram Fitness Me llamo Bertita Estamos a ropas allá Arroba señora Berta ¿Ya? Arroba Berta Berta Fit Como les contaba Tengo varias historias Pero una en particular ¿Cuál Berta? Vamos Solange 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 Bueno fue Montetúo Veníamos Como de la Estadística Como se llama La Excalibur Ya Bueno Nos calentamos Y el que andaba Dijo Yo conozco por aquí Una pica Ya bueno Estamos como una cabaña Cuento por todo Pero como te dijo Así Haciendo un mito Conozco una pica Él no era un novio No era una pareja estable No era un pinche nomás Era un pinche nomás Pobre Y bueno Ahí entramos Entramos una pica Ahí está Buenas pica No Y Ahí es el invierno Entonces La mía La mía La mía Y a mamá Dice que está Hace más frío que la Y a dónde se pende ¿Qué? Solange No Solange No vayas No Solange No Oh Esperemosla No esperemosla Está ahí o no Está ahí Solange Ahí está Solange ¿Me escuchan o no? Sí, sí No, pero no escuchamos nada Los minutos anteriores Se cortó la llamada Cuando estabas contando Que el loco te dijo Una pica Una pica Que tenía una pica Ya Entonces fuimos Humitas Como unas cabañas Ya Y luego yo que entramos A las cabañas Y era invierno Ya Y luego Dice Oye, prende la calefacción Porque está muy Y no encontramos nada Y llamamos al citófono Oye, ¿dónde podemos Prender la calefacción? Ah, ya Me dijo ¿En qué cabaño está? Ya la número tanto No, esa no tiene Uy, te pasó como 15 minutos Este minuto Y tocan la puerta Abrimos Y no está en una estufa Una estufa Una estufa y un bidón Y dijo Tome, aquí está la estufa Y dije No, pero ¿no hay calefacción? No, dijo Que no hay calefacción Dije Entonces Pero ¿tienes más estufa? Dijo Y me dijo el gallo No, mira Cuando llegue otra pareja Tenemos que ir a sacar La otra estufa Diré otra cabaña 5 minutos por 5 minutos por pieza la estufa Usted nos trae una estufa Oye, pero ¿Y ustedes cuando recibieron la estufa ¿Habían recién llegado? ¿O estaban ya potopelados? Estaban acostados No, pues yo esperé No, yo esperé Yo dije Bueno, esperemos A que venga No sé O que nos avisen Otra la calefacción Porque era invierno Si está de láser Una cabaña de madera Y el caballero Y el caballero Que le fue a dejar la estufa Era una señora ¿Era una señora o un caballero? No, dijo Usted llamaron Para la calefacción Sí Tome Y de repente Se da vuelta Y trae una estufita Así también Aquí está ¿Dónde la coloco? Oye Y el caballero Los miraba O más bien Cabeza baja Para no ser tan invasivo Llegó saludando Buena, 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 buena Hola, hola, ¿qué tal? Buena jefe ahí Buena jefe ahí Oye, como viendo cejas No, nada, nada Estoy bien Por nuestra personalidad No va a estar en la estufa Pero hay varias Otra vez Una Bueno Oye, ¿y todo eso arruinó el momento O le dieron igual? Eh, no Me caí en la risa No, no pude No, dije Vamos Nuestra hueá Le dije No, no La dura El flaco Me decía Pero Pero ahora estamos calientes Tito Y dije Sala Para calentarte las patas Qué mal Y si querían Y si querían Por ejemplo Hacerse un tecito Si querían hacerse un café Tenían que calentar el agua Ahí arriba de la estufa Con una tetira Una enafa Tiene tostadas Sí Póngala ahí en la estufa No, pero ven Que la cuestión Fue una estufa Uy, qué buena historia Una vez Una vez Una vez entramos Bueno Es que después te digo Tengo varias historias Otra 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 Más cabra Más cabra Eh Bueno, yo siempre Sigo como Un poco ardiente Entonces andaba con un gordo Que me encantaba Y en día lo llamo Y le digo Gordo, gordo Hoy día Sí o sí Donde tú La semana No sé Martes Me dijo Pero cómo Me dijo Vamos mañana Estoy corto de plata Mañana sí tengo plata Y dije No, que yo quiero hoy día Puta Me dijo Y ya ¿Cuánto tení? Y ahí buscamos en el diario Y yo trabajaba en el centro Y había una cuestión Que era como un hotel Antiguo Que estaba en Morandé Este Llegando a Santo Domingo Ponte tú Pero uno Era antiguo Era un antiguo ¿Qué era dónde? Y decía Tres mil quinientos Las tres horas Ya vamos a esa misma hora Me dijo Pero Vale No importa Yo quiero ahora Tres mil quinientos El sofá Del pasillo Y era súper ordinario Es un hotel Es como un hotel súper antiguo Eso ya no existía Fue cinco estrellas En su momento Porque iban los diputados Como el congreso estaba al lado Pero claro Con el tiempo Pero en el año cincuenta Claro En el año cincuenta Y pagaron las tres luke y media Que por supuesto tenía Y pagamos ya Aquí está Y entramos Y dijo Señor Por dentro Cierra la puerta Aquí era un pestillito Ya Un pestillito Así Y dije Y era chiquita Una cama Así un cátedra Así más Sonaba más Que la cresta Y después Y el baño Tenía por dentro Se cerra con una tablita Que se daba vuelta Y la tele Era blanco y negro Y era perilla Una letrina Oh la extraordinaria Y todo caliente Y todo caliente Y todo caliente Y todo caliente Pero bueno Y varias historias más Pero bueno Cosas que pasan Anécdotas Muchas gracias por tu precariedad Al momento de satisfacción Solange Pobre y caliente Solange Y cuenta la historia Para que te ganes Una noche Una estadía con cena Y todo No tengo wifi Mi amor Se me terminaron los gigas Te estoy llamando Así que si querías Para notar El número Y el nombre Ya Carlos Cabello Te vas a tomar los datos Amiga El número Y el nombre ¿Por qué no Debes ser Debesar los gigas ¿Y por qué no Vitoco La invita? Ay ¿Cómo es? Vito Cuenta su mejor momento Anda bien Anda bien Es cabrito sí Está magro ¿Qué edad tiene 22? Es cabrito ¿Qué edad tiene? 22 22 Y está magro Oh puede ser mi hijo Pero no lo es Pero no lo es Pero no lo es Víctor Velasquez Y Marcaíto Pero no lo es Y Marcaíto Y se me pone la piel de gallina Es como morocho Y está magro Necesito crema joven Para la cara Esa funciona Súper bien Sí ¿Sí? ¿En serio? Sí Víctor Velasquez Víctor Velasquez Lo sabemos Que todos tenemos 55 Amiga Bueno Te mandamos un beso Cuídate Un besito Soy de Venezuela Y quería contarles Que el sitio más extraño En el que tuve sexo Fue en la playa Y fue una comedia Una trágica comedia Porque nos estábamos quemando con la arena Un saludo para todos Chao Bueno muchachos Mi historia de motel Cuánto poder narrativo Yo venía un beso Yo venía Está tentando Mucho prejuicio Pero me da como asco loco Esa cuestión de revolcarse ahí en pelota Donde quizás que otro ser humano tiró su fluido Su moco para ser preciso No sé No sé Yo prefiero mi casita Yo prefiero mi casita Mi piecita Mi camita Tranquilito Saludos cabros Tocutú 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 muy recatado Se dio color con su cuerpo Eso de revolcarse Con otra persona en pelota Qué lata De hecho a veces eso excita más No, pero le están en un lugar ajeno Al territorio marital de siempre Cuéntale a él No, porque a veces Cuéntale a él Cuéntale a él Cuéntale a él Con la mugre Tío Gerardo Cuéntale a él Para que la escuche el chico No, porque a veces Tío Gerardo Que a veces Cuando tú estás casado Se cae en la rutina Se cae en la rutina Entonces Yendo a otro lugar Que puede ser un motel Se hacen mejor las tareas Eso Se hacen mejor las tareas Sí, tiene mucha razón Tío Gerardo En ese punto Ah, si es mejor Se refería Que daba gusto Revolcarse Se funciona mejor el lápiz Claro Más que en el dormitorio Con la India Con el centro En la noche Todo bien En la mañana Desayuno de los heladores Y después nos damos cuenta Que habían cortado el agua En todo el sector Te encargo El olor Con el que íbamos En el metro Me voy Espera en historia Por favor Por favor Todo Todo Para que él traen más detalles Pero Eso Fui a puro gastar plata Y a dormir Chiquillo Buena onda Bacán Nos vemos Esto es una persona Que se toma la vida Como un arte aliviando Excelente Felicitaciones Felicitaciones A él Como hombre Hablen como hombre Historia de motel Que motel Era una vez Yo en Tinder Y me salió Una gringa Exquisita Una mina De Alaska Con toda esa cara Esquimal Y unos rulos Preciosos La mina Era espectacular Compadre Y lo que la mina Quería Era una persona Para hacer un trío Con su pololo A lo cual Yo Le dije que sí Pero Que primero Teníamos que estar Los dos juntos Solos La llevé Amarín 014 Que motel hermoso Compadre Una ducha En la pieza Vidriada Para que la mina Se bañara Mientras tú Estabas ahí Acostado Mirándola Pasó lo que pasó Y luego Desaparece Saludos Tucutú Ah lo estafó Lo estafaste Porque de ahí Venía el esquimal Con el Con la 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 Buen tema Se sacaron DJ Estufita De motel Dice Nicolás Muñoz Eh Que más Laurita Dice Que no A ella no le gustan Los moteles Y parece que nunca Ha ido tampoco Pero como No le gustan Si no hay Era Buen tema Día Y 3500 Las 3 Horas Gerard Gerard Dice Debo confesar Que jamás He entrado A un motel Me pasa Que me imagino Que si voy Con el ultravioleta Veré cosas Horribles En toda la Pared La historia Talk del Día Pero no lleve El ultravioleta Si no es Si es Si es Si es En Chillán Son 4 horas Por 10 lucas Más trago De bienvenida Esa es la promo Ricardo Alexis En twitter Ahí está el motel Nevada Que es clásico Clásico En ese viral Uno de los mejores Hola cabros Mi anécdota Fue fuera de un motel Yo estaba enseñando A manejar a otra persona Y por X cosas de la vida Chocamos con un poste Que cayó encima de un motel Y quedó la cagada Se cortó la luz Se incendió un árbol Y todos corrieron a potope Pero son anécdotas Dice Blanca Nelson Hay hartos matrimonios Que van a moteles también Precisamente para lo que tú Decías Para variar un poco Entre los cuales Yo me incluyo Yo iba más a moteles Casado Estando casado Que estando soltero Y es mejor Se logra eso De más pasión Si se logra Se logra Porque hay otro ambiente Otra luz Otro olor Otros ciclos familiares Y tú querés tan Otra gente Y tú querés tan paranoide Con las cámaras ¿No hay revisado el motel? Sí, reviso harto Siempre Siempre estoy pendiente De las cámaras Que yo en mi soledad Como en muchas casas ¿A qué motel va un famoso? Los famosos van a hoteles W Un famoso con Luca W Un famoso con Luca Va a ponerle mafa W No, pero no tanto Con no tan Luca Que era el top Por ejemplo Acaba de tener Guaguitas Ya, pero Me refiero No a él Particularmente Como ese estatus de famoso Ese estatus de famoso Que tampoco es tan millonario Para irse en un motel Para el hotel Pero a México Américo No, Américo tiene más plata Que que era el top Sí, estamos hablando De un Felipe Vidal Por ejemplo No, seguramente Tiene plata Pero igual Me refiero Salfate Salfate Que era el top Así normal Salfate no cree Pero si fue el nivel Pero si fue el nivel de fama Te digo Hombre Pero Salfate no cree Un Guaguito Un Guaguito Un Guaguito Por ejemplo Claro Fantasíe Que no conozco más No conozco más Morbo por seguridad Yo creo que todos los motel Están No, pero no es correcto Que tengan cámaras Dentro de la habitación Es ilegal No puede Mientras hay una camarita chiquitita Detrás de un cuadro Detrás del tele El tío de género Detrás del cactus Buena, buena ¿Con quién hablamos? Con Florencio Florencio ¿De dónde? De Santiago Y Florencio ¿Qué nos puedes contar? Wow Tengo una historia Cuando era joven Estaba estudiando En Valparaíso ¿Ya? Y me fui con una chiquilla A un motel Ya, en Valparaíso En Valparaíso Novedad 20 años Cama de agua Maravilloso Nos tomamos una cosita Yo le dije Amiga Voy a la ducha Y vuelvo Bueno Cuando salgo de la ducha Veo la cama de agua En su plenitud Pego un salto Y no contaba Con que la chica Estaba sentada En la punta de la cama Y con la onda expansiva Saltó lejos Contra la muralla La piscola repartida Por todos lados Y bueno Íbamos por tres horas Me tuve que quitar toda la noche Convenciéndola Para no perder la inversión Pero qué sexy Voy a salir de la cama Y tirarse un piquero A salir del baño Y un guatazo a la cama De agua Porque es de agua Pero qué agua Novedad Es que no conocía No me conocía Claro Estaba la niña de él Sentada en la esquina De una cama de agua Y él se fue Y le dijo Voy a la duchita Y cuando salió la duchita Se tiró un piquero A la cama de agua La lesionó Ella cayó Que rebotó en el techo En la muralla En la muralla Pero mira Ahí saltando Le pegó Sin querer Le pegó Pero Eso no tenía por qué Quitar la La emoción del momento La emoción del momento Claro Claro Una contusión No tiene por qué Un tec cerrado No va a empañar Un bonito momento Romántico Le ha hecho un tacle También Una bolladura En el cráneo ¿Cuál es el problema? Oye Juguemos fútbol americano Aquí alto Un aneurisma Nos va a empañar Una relación Un abrazo amigo Cuídese Chau Un abrazo Chau Chau querido Chau Aló 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 Hola ¿Cuál es tu nombre? Aló 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 ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Gonzalo Gonzalo Cuéntanos Eh bueno Mira Primero que todo Soy Gonzalo El paramédico Ah Está bien Ah Está bien Había estado perdido Sí pues Es agradecida Sí Que en verdad Ahora tengo Dos bebés Ah Qué bueno Ah ¿Cuánto tiempo Te desapareciste hoy? No Varios meses Y de eso Este es mi primer Llamado del año Estamos en marzo Por eso Antes llamaba La semana Ah Ya Ya paramédico Vamos con su historia de motel O usted aplica ambulancia O box También he aplicado No, 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 no Samu Aplico Samu Ya Hasta las 12 del día En el acto Te pillaron De amar Te pillaron fornicando O sea No, pues Estaban al lado Estábamos en una En una pieza Que estaba al lado No sé Pues de la cocina Toda la noche Toda la noche De la sala Estaban Y se gustaba Que hablan Y tiraban la talla Todo Y nosotros ahí Metiendo bullas Ah Eso es concentrado ¿Pero tú crees que se reían Por el ruido que hacían ustedes? No Pues ya deben estar acostumbrados Ya ¿Y por qué se reían? Creo yo ¿Por qué se reían Crees tú Paramédico? Yo creo que Nos estaban mirando Para adentro Igual no sé Solo se reían Puede ser Amigo Un abrazo Cuídese Paramédico Un saludo Un saludo para todos Bendiciones Ojalá nos vemos Tomamos dos hijos más Aló Una historia Con mucho Dudas Muchas dudas Aló De su versibilitud Aló De la ciudad ¿Quién herí? Antonio Antonio ¿De dónde Antonio? Voy en ruta Hacia mi casa Ya ¿Alguna historia de motel? Tengo una historia Un poco Tragicómica Ya Acuérdate que estabas Concursando Por las entradas ¿Ah sí? Qué buena Sí Bueno la verdad que Una noche Nos fuimos a carpear Con un grupo de amigos Y nos fuimos Mucho copete Mucho copete Mucho copete Claro Y Bueno después Nos fuimos con una amiga A un motel La verdad que No me acuerdo mucho Pero la cosa es que Me quedé rajas Y dormido Raja Pero raja No me acuerdo de nada Y la mina Obviamente se me fondó Pero después Pongo a las 3 4 de la mañana Igual Despabilé Y Le puse igual 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 El flaco anterior La teníamos por toda la noche Pero La plancha Me quedaba dormido No me la quita nadie Sí ¿Y qué te dijo Cuando despertaste? No No quería ni hablar No quería ni hablar El otro día A las 3 de la mañana 4 de la mañana Cuando estaba haciéndole cariñito Ya había despertado Despabilado La flaca No, no quería nada Puro manotazo nomás ¿Cómo manotazo? Manotazo O sea, que Corre, correte Si ya la cagaste 4 de la mañana Desperto este Estás con un gallo Estuviste mal Estuve mal Malísimo Un gallo te invito a un motel Y termina Y termina durmiendo Está curado durmiendo al lado Y después ya desperté Te encargo la tufa La respiración de curado al lado Algo así Algo así Desperdé Desperdé Ya, ya Amigo, un abrazo Cuídate Ya, además Chau, chau Esto es dedicado para Sigmund Freud Ya, esta es la canción Con la que tienen que participar Al Whatsapp Más 569-58-79-2865 Solo historias de sexo Esto es dedicado para Sigmund Freud Claro No había ni una bonita Historias chistosas Simpáticas Simpáticas ¿Dónde es el lugar más extraño Donde has tenido sexo? Es la pregunta que hacemos al Whatsapp Siete de la tarde con veintiún minutos Estamos de vuelta A quien pongámonos serios Lunes ¿Qué te pasa, hombre? Eso me lleva haciendo meses La hueá básica Lo llevo haciendo desde hace meses Un pego con la boca Lo llevo haciendo hace meses Fue un timing Fue puro timing Ya, vámonos al Twitter Vamos Vacilando la canción de Superlativo en el Uber Oye, Bagualalbo Ahí está la Estamos regalando Una noche Con cena incluida En un model pituco En el Cozumel Ahí para que se vaya Hotel bonito Hotel bonito Y con desayuno No con pestillos Sino que con chapa Todo como corresponde Con baño No con estufa Con un aire acondicionado Baño con agua potable Cámara No tiene cámara No tiene cámara Claro No tiene un cactus Ahí que atrás Se ve una camarita No Nunca Te da con el cactus No tiene un paisaje Que si uno se acerca Y hay un hoyito Mirando No, pues no hay nada Uno tiene un espejo Que uno dice Puta, este espejo Atrás hay gente Como en las películas de la policía Claro Los moteles Está en Nuevo Testamento En el velador igual O no El mormón Está en el libro El mormón El libro del mormón Buenísimo Ya, ¿qué más tenemos? Vamos al teléfono ¡Aló! 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 ¿Tu nombre? Alejandro Te escuchamos Alejandro Somos todos oídos Oye Primero que todo Un placer Comunicarme con Dos grandes comediantes Como son Edo Y ahí Mi gran Amigo 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 Y también Un saludo Para mi compadre Que viva la hierba Arriba ¿Qué pasa mi guacho? Oye La historia Que tengo yo Es bien entretenida Porque Bueno Me gustaría ganarme La invitación Porque fui yo A un drive-in En mi autito Con una expareja Que tuve A uno de estos moteles A uno de estos moteles Que tienen Un avión ¿Es cachado? Sí, el de Javier Margas No lo quería decir Pero sí Uno de él ¿Tuvo un atado judicial? Nosotros estábamos En el drive-in Normalmente Cachamos que había Un avión estacionado atrás Y nos dimos cuenta Que Estaba en este famoso Motel Del avión Y mi expareja Se animó Y me dice Oye ¿Por qué no vamos A estar en la mirada? Y nosotros nos bajamos Del auto Y subimos al avión Porque tenía la entrada Y esta mina Se mete Como por donde Te dejan los tragos Estaba justo Abierta esa puerta Abrió la puerta Y abrimos la puerta Y entramos al avión Y pasamos ahí La noche Sin pagar nada Nos tomamos El bar Nos cogimos Y volvimos al auto No nos pillaron Habíamos estado Unos 10-15 minutos Hicimos una rapidita Y fuimos Para el auto Esa es mi historia Buena historia Viene ahí amigo Sí Ya Participa entonces Le dejamos los datos anotados Participa Participa Amigo ¿Sabes qué? ¿Tenés internet tú Para que mandes El mismo audio En un whatsapp Para que el cine Te puede dejar clasificado? Sí Bueno sí Mándalo Mándalo Y después escribí Soy el loco del motel del avión Ya vos Ya les digo Ya compañero Un abrazo Un saludo a estos grandes humoristas De verdad Se pasan compadre Gracias guacho Un abrazo Se nota que la historia es verdadera No así la del paramédico Creo que el paramédico Iba a contar algo más sordido Inventado por él Algo que habitaba en su fantasía Algo que habitaba en su cabeza Y finalmente Perversa Y finalmente reculó Con una cabeza de chancho Y coronó Coronó la historia Con ese remate Sí Fue aporífero Triste Creo que se lo cambió Dijo Y no estaban mirando En un momento intentó Triste Triste ¿Sabes qué paramédico Va en decadencia? ¿Y tiene? ¿Va a dejar de esa dencia? ¿Dosis? ¿Dosis? No crees que sea regalito tampoco ¡Aló! ¿Aló? Hola, hola 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 ¿Cómo están? Bien, muy bien ¿Con quién hablamos? ¿Cómo estás? Bueno Con la incógnita ¿Incógnita mayor de edad? Sí Sí Mayor de edad ¿De qué año incógnita? De 29 años 22 años Quería contar mi mejor historia ¿Sí? Sí Mi mejor historia fue ¿Qué pasa tío? Eh Camino a los chéveres ¿Camino a los qué? ¿Camino a? A los chéveres A los chéveres Sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Andábamos ahí, cariñocitos ¿Ya? Y resulta que No encontrábamos en la calle ¿Qué? Hola, po ¿Ya? No 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 No, la perdimos Amiga Pero Carlos Pon la cresta al mono Pon la cresta al mono Sale la del paramédico Salen llamados que no queríamos Y esto Puta, pon la chupaya Pon la cresta al mono Pon las canillas del mono Carambola Las canillas del mono Nos vamos Las pausas Comerciales Pero Carlos Sí, ya cortó ¿Qué hacemos ahora? Cabros Ya nos vamos a la pausa Y volvemos con otro Intentemos restablecer la comunicación Ahí está Aló Ah, aló Hola ¿Cómo están? Sí, te escuchamos ¿Eres la misma niña? No No Pero Carlos Pero Carlos Contéstale Contéstale Le cortaste de nuevo Pero le cortaste Ahora le contestó Carlos Viene Raúndo Viene Raúndo en esta parte Ahora Carlos tiene su programa propio Y ahora a nuestros auditores Les corta el teléfono Yo sabía Oye Kevin Rodríguez dice Carlos lo hizo otra vez Esto no pasa de 4 a 6 Te están acusando Chinesores Voy coteando De remar para atrás Camilasia dice Estoy chata de quedar con el poto con arena Díganle a mi pololo Que se raje en un motel Camilasia vamos a participar Camilasia Camilasia en qué ciudad vive No sé Es uno No la conoce No Es una auditora Camilasia Camilasia es de De Viña Ah O Balpo Por ahí No tenemos idea Ah, pero viene una ciudad balneario Ah, pues claro Por eso tiene un poto con arena Perfecto Oye La Gami Blu está de cumpleaños Y día Auditora también del programa Muchos felices cumpleaños Cariños ¿Qué más? Están cayendo de a uno ¡Halo! ¡Halo! ¡Hola, amiga! ¿Cómo estás? ¡Ya! ¡Tú, tú, tú! ¿Tu nombre? Estoy hablando de Puerto Montt Soy incógnita No quiero decir mi nombre Pero inventemos uno entretenido Un nombre que te gusta a ti Como de nombre Para model Una que sea como medio malaca Camila ¿Cuál? ¿Cuál? Camila Porque las Camilas son medias maracas Mi hermana se iba a Camila ¡Oh! Ya ¿Y sabes que no? Estás errada, pero bueno Ya, vamos a las Camilas Es una excepción Tal vez ¿Pero Camila con K? ¿O Camila con C? Camila con K Camila con K Ya Camila con K Camila Y con doble L Camila Ya, pues Mira Camila Puta Yo me fui a probar suerte El año pasado A Punta Arenas Y Me fui a trabajar en el nostal Cachai Como recepcionista La hueá es que Pero Yo me fui a probar suerte Se fue a Punta Arenas Se fue a Punta Arenas A Londres A Londres Porque me suena de chistón De un hombre Mi abuelo Mi febrero va a dar suerte Ya a los cajones Soy de Portobos Me voy a probar suerte a Punta Arenas Mi febrero va a dar suerte Alota Me voy a probar suerte a la piscacha A ver cómo me va Ahí Ya Me voy a probar suerte a Punta Arenas Sí, pues sí Es harta distancia Lo que pasa es que acá no conocimos ese contexto Por eso nos reímos Ya Oye Ya, cuéntame Ya La hueá es que acá estoy que Me fui a probar suerte a Punta Arenas Y Me puse a trabajar en un nostal Como recepcionista Ya La hueá es que Trabajando Conocí un vino Que se iba a quedar Veinte días en Punta Arenas Y diez días se volvía a parar Para Puerto Montt Ya Entonces Entre esas nos conocimos Cachai Comenzamos a salir Y yo tenía ya De todas las piezas Allí en el nostal Entonces Mi jefa estaba Tenía lleno de cámaras Cachai Y cuando mi jefa se iba Ya agarraba la llave de su pieza Y todas las noches subía A su pieza A tener sexo Cachai Era como una hueá Tenía sexo Veinte por diez Pero un día Me pasó una hueá Súper heavy Porque Yo estaba en su pieza Cachai Estábamos Teniendo sexo Y De repente Tocan el timbre abajo Y yo bajé Y yo bajé Toda la calorada Con la cara roja Cachai Toda la adrenalina Y era mi jefa Yo bajé Y fue como Tirar de sobrante ambiental Una hueá Así Cachai Cachai Y dije Para que salga De la sexo Y nada Cachai La tendí Toda la hueá Mi jefa se fue Y como que todavía Tenía la adrenalina Pero aún así Volví a subir A la pieza Cachai Y terminé Lo que estaba haciendo Claro Se la seguís tomando Con la adrenalina Claro Buen tema Te busiste DJ de sobrante ambiental Y eso Bonito relato Bonito relato Santiago Cien palabras Mira Acá en Puerto Mano Hay una hueá Que es como Súper conocida Que se llama La Temuco La Temuco La Temuco La 2 y la 3 No Es una hueá Como una casa antigua Cachai Llena de piezas Vale como 14 lucas La noche La hueá Fui para allá Cachai Con un hueón Que había conocido Para algo casual Era como Un rin rin raja La hueá Cachai Pero esto que perilla Y listo Claro En el sello de agua Y pasara otra cosa Cachai Que llegamos La hueá Nos pusieron En una pieza Toda ordinaria Que tenía un baño El baño No tenía ni puerta Ya nos calentábamos Nos pusimos a tirar Toda la hueá Y el hueón Se quedó dormido En la pieza De al lado Se rajaban tirando Se escuchaba Todo va En la pieza De nosotros Y yo estaba caliente Cachai Caliente Y miraba El hueón Raja Durmiendo Roncando Y de repente Se empieza a tirar Una vez Peo Y yo quedé Como un concha Tumor Y la hueá Que hasta ahí No podía No podía No podía Una bofetada No Era horrible Y yo llegué A agarrar mi hueá A casa Y me quería ir Agarré mi hueá Para salir Y de repente Agarré mi hueá Para salir Iba saliendo De la pieza Y había un niñito Chico hueón Con una señora Y me quedaba mirando Y me dice Hijita ya se va Y la hueá Por favor Quería pura Esconderme Y salir de ahí Después nunca más Ve a hueón Pero fue horrible Horrible Una linda historia romántica Amiga Me encantó ella Puedes mandar el audio Por Whatsapp Y participas No es que está probando Suerte en Punta Arena Si no está acá No Ahora estoy en Puerto Vol Ah no Está ahí lejos igual Pero igual Puedo ir a Santiago Participa Participas entonces Participa Participa Manda el audio Al Whatsapp Ya Cariño Chao Camila Chao Camila Que te vaya bien Chao Igual Un beso Chao Camila Está bien presente La precariedad En toda la historia La tónica En Latimuco En Latimuco En Latimuco 14 lucas Con un niño Que reparte el confort Una señora Una anciana Y un niño Buenísimo Lazarillo Excelente Vamos al Whatsapp Chinito Una mejor anécdota Es la mejor Es que Mi mamá me dijo Que si iba a ir Al fin de semana A la playa Entonces no llegaba nunca Y no me contestaba El celular Y resulta que Después de unos Par de intentos Más Me contesta el celular Una persona Que no era mi mamá Una señora Y me dice No se le quedó El celular acá Y yo le digo Acá donde Y cortan Como que se puso nerviosa Y cortó Entonces obviamente Dije Ah no estaba en la playa Y así la descubrí Cuando llegué O sea cuando llegó Le dije A donde andaba Y se puso muy nerviosa Y me la confesó Y la señora Tenía lo suyo Yo también Hola Cumpita Oye Mi historia es Cortita y precisa Mira Fui a Motel X Que queda ahí Por ahí Por Biguña Y fui con una Amante Y nos tenían En el privado Esperando que nos dieran La habitación Y cuando salimos Hacia la habitación Venía saliendo Otra pareja Y me encontré Con mi Ex Que todavía Teníamos onda Y las dos brujas Se conocían Quedó La Caruja Las dos brujas Habitación Guarda Con las dos brujas Las dos brujas Ay Mi mujer se gasta Toda la plata No yo me gasté La verdad En mujeres ¿Algo más? No Yo le daría La entrada Buenas cabros Mi historia del Motel Fui con mi bolola Gustamos de ir a algunos Y nosotros somos De Peñaflor Cuento corto Recorrimos Todo Peñaflor Todos los moteles De la cercanía De Padre Hortao Malloco Talagante Todo lleno Y por fin Cuando encontramos Uno Tipín Cuatro y media De la madrugada Nos quedamos dormidos Y fue Fue la visita Saludos cabros Saludos Tukutu 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 Hola chiquillos Bueno Mi historia Fue un poco Educativa Sí educativa Volví con mi ex Y ese mismo día Nos fuimos a un motel Llegamos a un motel Y al lado Estaba un hombre Con su amante Y llegó la señora Gritando Golpeando la puerta Y quedó la patá La patá Y ahí nosotros Después que Escuchamos todo el show Pasó lo que pasó Eso Quiero ganarme La noche en el motel Bien participando Excelente amigo ¿Qué hay competencia? Mi cumpleaños Medio Para entrar O sea Fuimos a un motel Y Cuando estábamos Esto es la pieza No dio jabón Porque lo veíamos con Y cuando pasó eso Nos habíamos Comenzado Y la señora Entró Y Y nos viajamos O sea Estaba En caso Sigo Pues Nos habíamos Comenzado Entonces Estaba Todo en el piso Y empezamos Todos para que así Pero fue con una tenisa Super rara Así que igual Fue muy buena Así Chao La gente No llama el motel Chao Una de las veces Que fue a un motel Con mi bonola Nos encontramos En una ocasión Un reloj Y cuando Terminamos Salimos Íbamos saliendo Del motel Escuchamos a dos personas Que estaban reclamando Que se les había Perdido un reloj Dentro de la pieza Y nosotros Como escuchamos Nos bajamos A devolver el reloj Y eran mis viejos Que se les había perdido El reloj Así que se los pasamos Saludos cabros Tú Oye Con los viejos En el motel Aló Ficción Aló Aló Buenas tardes ¿Qué tal la gente? Hola Oye ¿Cómo están? Bien Capo Ah que buena Bueno Tengo tres historias En realidad Pero por tiempo Yo creo que les podré Que vamos a contar Dos novas ¿Ya? Ya Mira La primera vez Que hace como cinco años Con la que en ese tiempo Para mi bolola Ahora mi señora Nos gustaba Ir a los moteles Entonces Una vez fuimos Pero pues allá Llegamos al motel Iba a pagar con tarjetas Que nosotros El refrigerador No tenía cupo Y juntamos Mi Bueno En ese tiempo En ese tiempo En el bolola Era empaque Le pagamos Con puras monedas De diez Entonces que No sé si cachan Que no te va a atender El dueño Te va a atender Una señora Así que va a Tener las cosas Y todo Nos miraron acá De cuatro metros Y no nos quedaron Recibir las monedas Y nosotros Estábamos ahí Adentro de la pieza En pelotas Por la ventanita Así que ahí Dijo que ir A preguntarle A la preña Y al final Nos recibieron la plata La pasamos El después Pero nunca vamos a olvidar Cuando pagó El motel Con monedas de diez Oye ¿Cuánto era El montón? Eran diecisiete lucas Monedas de diez Monedas de diez Cosito Y tuvieron que ordenar Las monedas Y le regalaría Para el motel Pero esa hueá Te quita Toda la calentura Creo yo Te vas a ir contando A ver Pasa tu monedas ¿Cuánto más? Imagínate Que estuvimos dispuestos A juntar Pasar la vergüenza De sacar monedas De donde fuera A irnos Claro Sí No Eso lo une más Como pareja No Por supuesto Es verdad Lo une más Y guarda con la infección No Y la otra De preservativo Ni hablar No 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 Estabamos En lo mejor Y comenzaron A abrir la puerta Habían mandado Una pareja Con llave y toda la fiesta No 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 Esto no fue lo que yo pedí No, no, no O sea, que pegamos el puro grito No pueden salir arrancando Hay uno abre la mente Pasen, cabros, pasen Yo había pedido dos asiáticos Pero pasen Ya, eso chiquita Que estén super Cuídate Chao, maestros Felicitaciones Chao, chao Bonitas historias Felicidad para ti Ay, ay, ay Oye, qué buena historia hemos tenido ¡Aló! 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 ¡Tucutú! ¡Tucutú! Buenas tardes ¿Cómo están? Buenas tardes ¿Todo bien? ¿Su nombre? Aquí estamos, compadre Oye, les quería contar mi historija ¿Ya, por tu nombre? Guillermo Ya, Guillermo Mira, sabéis que ese año atrás Fuimos con una persona No era nada Era una niñita nomás Y fuimos al barrio República Nos ubican en varios moteles por ahí Claro Y a pasarse la cortita Entro, lleno el momento de pagar Y me dice ¿Sabéis que no? Yo quería pagar con tarjeta Y no tenía un sistema, güey No tenía un sistema Entonces le digo Pucha, ¿cómo lo decimos? Ella no tenía plata Yo tampoco Me dijo ¿Sabes que aquí? Tiene el metro Aquí al aguastecito Si quiere va a buscar plata Pucha, yo dije Ya, caliente y todo Ya dije Le dije A la niñita Puta, espérame Voy corriendo Y saco plata Voy corriendo Al metro Saco plata Vuelvo al motel Le pago a la niña en la entrada Subo la escalera Y son estas Como hoteles Que son hartas piezas Entro y me equivoco de puerta Y más encima Frente a la puerta estaba la cama Así como que La puerta abro y estaba abierto Entro y era otra pieza Habían dos Una niña con un compadre Todavía no empezaban a nada Pero estaban así como sentados en la cama Así como que me quedaron mirando Y tú pediste disculpas Y retiraste Chucha, disculpa Me equivoqué de puerta Y el socio me dice No, pero hay que no te preocupes Estaban como menos volados Así como La tercera persona ¿Qué le pasa a la puerta? Era feña Oye ¿Eran dos mujeres y un hombre Cuando entraste? No, no, no Una niña y un compadre Una pareja Una pareja, perfecto Una pareja Y como que entré Y dije Puta, empezaron sin mí Y había huido dos nomás Amigo, un abrazo Cuídate Gracias, macho Que te haya molido Te pasaste Chao, chao Ya, empezaron sin mí Ya, vámonos más poquichén Tíralo más Cabro, estuputú Estuputú Puta, eh Mi experiencia con moteles Fue bien rara Porque Resulta que Fuimos a un motel con mi polola Y Entramos, está la cuestión Y la güeya tenía jacuzzi Y yo entro Y en la esquina del jacuzzi Había Había un pendejo Explícame Un pendejo, loco ¿Qué hacía un niño ahí? Eso ¿Tú, tú? El lugar más raro Donde tuve sexo Fue en la calle Y detrás de una iglesia evangélica Y Fue la primera vez Que nos veíamos con la mina Y Me dice te amo Cuando estábamos tirando En plena calle Al lado de una iglesia Te amo Sí, pero en un te amo de amor Te amo Como de Que rico Buena cabros Bueno y una vez Tuve relaciones con mi polola En un cerro Pero no cualquier cerro En el cerro Renca Dentro Dentro de la cruz del cerro Renca Y eso vos Saludos cabros Tucutú Eres impa Te amo Tucutú Chicos Carolina mi nombre Ya El nuevo personaje Lleva los tangos Carolina Vamos con otro Carlos Que fue con mi pareja Un motel Llegamos Nos bajamos del auto Dicen Caballo 16 Y nosotros Si cual Le da la 16 Sin bajarnos Con bajarnos del auto Entonces le he buscado pata Y como que toda la gente Como que Igual Como que miraban desconfiado Pensaba que estaban robando Y cuando llegamos Ya estábamos Muy Ustra calientes Entonces Golpean la puerta Porque ya habíamos pedido los tragos Y yo en pelota voy Y veo como la rejita Como la típica Donde pasan los maguis Las cosas Y en pelota Así Hola Oh disculpe La embarré Por primera vez que iba En pelota Sí Le puso ahí El member En la puertecita Ya Buena cabro Una vez Como a las 4 de la mañana Estaba con mi pareja En un hotel Y teníamos frío Y no teníamos el control Del calefactor Que se prende Y toda la cuestión Para el aire caliente Y Y Estaba malo No funcionaba Y vino a repararlo La misma dama Que nos atendió Nos vimos las caras Así como que Ya Ya Así que onda Y nos quedó mirando Y después se fue Listo Eso fue Eso le sucede Ya Estamos listos Aló Hola Hola Yo te hablo Aló Eso Muy bien Muy bien Tu nombre María José ¿Dónde llamas? Eh ¿Qué? ¿De dónde llamas? De Puerto Montt Estamos llamando Por ciudad Está lloviendo La verdad No Pero hace frío My God No pero no Estamos comiendo Nuestros platos amargos Así que disculpen No estamos comiendo Unos chocos Oye No estamos comiendo No nos estamos comiendo Nosotros así Ustedes son dos Son dos Son dos Cuatro Son cuatro Cuatro ¿Y estamos Oladitas las cuatro? No tanto Son cuatro Tres Tres Exactamente Dile que quiere Ser un Tres Oye Mira El motivo del llamado Era para comunicar algo En el marco de Puerto Montt Que nosotros tenemos una radio Que se llama La So We Están haciendo promociones A su radio En la radio Excelente ¿Y una radio online? Online sí Pero señal Puerto Montt Oye Online de Puerto Montt Oye ¿Y cómo andan los moteles en Puerto Montt? ¿Hay harto motel? Sí, caneta ¿No? Hay Muchos Muchos Oye ¿Y cómo es la calefacción de esos moteles? ¿Cómo funciona? ¿La calefacción de dónde? ¿De la casa o moteles? De los moteles ¿Estamos hablando de los moteles nosotros acá? Sí Hay calefacción central La parafina Gas Leña Calefacción central y leña Ah ya Sí, para allá se puede utilizar leña ¿Y cuánto? ¿Y cómo están las tarifas? Más o menos ¿Cómo están las tarifas? La tarifas ¿Cómo un veinte? ¿El momento o la noche? El momento El momento El momento El momento ¿Y a qué le llaman a la gente el momento? Porque todos tienen un momento distinto Puta Asume que Saca por medio como de tres horas Pero eso es muy antiguo Tres horas Pero se habla de momento Porque si fuera a hablar del momento Se hace como media hora Tres horas Tres horas era sin Netflix Y sin Whatsapp Y Twitter Ahora hay 5 minutos Ahora hay que hacer Pero medio chileno ¿Viste? Es verdad Ya ¿Y alguna historia? ¿Alguna tiene alguna historia de motel Que le haya pasado en un motel? ¿Alguna cosa entretenida? ¿Que nos pueda contar? ¿Alguna de las tres? Coincidió que nosotros trabajamos en un hotel Juntos hace un tiempo Nos tocaba hacer las 10 horas de mañana Entonces ahí nos pillamos Cosas extrañas Más que Que nos haya pasado Nosotras en un motel ¿Y cómo? ¿Qué? ¿Qué se encontraron extraños? Condón pegado en la pared Como que lo agarraron Y lo tiraron así como Oh Como esa cosa Lincea Martina no dijo Ojalá que sean Historias románticas Ojalá que sean Historias valóricas Condón pegado en la pared Pegado Es que a veces igual No se quiere hacer el chistoso ¿Pero cómo habrán estado En este momento Que vuelo el condón igual? Quizá bien por los chiquillos Quizá bien ¿Y quedó bien pegado Así como con la forma O arrugado No más No, delicto Delicto Chiquillas ¿Cómo se llama la radio A ustedes Para mandarle un saludo Para que escuchen A sorris A sorris A sorris A sorris Muy bien Que les vaya súper bien Cuídense Chao 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 No estaban bien No estaban bien Ya, estamos como los viejos No estaban bien esas señoras Estamos como los viejos aquí No, no estaban bien La juventud Estaba súper bien Lo que estaba A la vez estaba súper bien Cuatro cada hora En un auto Llamando para la radio Un día sándwich Un día sándwich Familiar Por supuesto La noche se carretea Vení, te has tocado todo Venía ¿Cómo va a estar bien? ¿Cómo va a estar bien? Narrar Y se llama la sorris Y sanó el contenido Pero Están en lo que Mira, el resultado El llamado La sorris Cuando han pegado En la pared Nos estamos comiendo En Puerto Montt En Puerto Montt Y mira Panorama dantesco